¡Gracias, Jesús! Estamos reunidos aquí, alabando a Cristo Jesús Alabando al único Dios, por su gran amor Si tienes enfermedad, y nunca fuiste feliz Él tiene todo el poder, para salvar y sanar Esta, esta, esta es la casa de Dios Su gloria está aquí, se siente la opción Bolivia, vuelve a nacer Esta, esta, esta es la casa de Dios El mundo sabrá, que Cristo pronto vendrá Si tienes enfermedad, y nunca fuiste feliz Él tiene todo el poder, para salvar y sanar Si sientes desfallecer, y tienes oscuridad Él tiene todo el poder, para salvar y sanar Esta, esta, esta es la casa de Dios Su gloria está aquí, se siente la opción Bolivia, vuelve a nacer Esta, esta, esta es la casa de Dios El mundo sabrá, que Cristo pronto vendrá Esta, esta es la casa de Dios Esta, 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 esta es la casa de Dios Su gloria está aquí, se siente la opción Bolivia, vuelve a nacer Esta, esta, esta es la casa de Dios Su gloria está aquí, se siente la opción Bolivia, vuelve a nacer Vuelve a nacer Vuelve a nacer Vuelve a nacer Vuelve a nacer